Hola a todos, bienvenidos en un nuevo video de League of Legends. Estamos aquí con Nacho. Hello. His name is Nachongo and his abilities. Ahora vamos a hacer un brazo. Hacer brazos. Bueno, para Nacho, para. ¿Qué iba a decir? Estoy muy feliz, como pueden ver, porque ya tengo la skin de Caitlyn. Todo está solucionado. League of Legends es hermoso. Riot Games son unos dioses. Era todo perfecto. Y a la mierda con todo. ¿Qué iba a decir, Nacho? Pam, pipa, pum. Papi, pipi, pipi, pam, pam, pum. ¿Me olvidé? Pam, pirapapum. No te olvidés de las cosas tuyo, no? Ey, fíjate el marco que tiene cosas ahí. Sí. El marco que tiene el set, fíjate donde está el nombre dice set, a la derecha izquierda. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Y final del 3. Sí, sí. Son diferentes. No sé por qué será eso. ¿Por qué? Por las maestrías puede ser. No, no. Ah, no puede ser. Bueno, pero en ese caso también tendría que tener esa maestría. Bueno, así que muchachos, bienvenidos sean a URF, Ultra Rapid Fire. No hay gasto de maná. Tenemos 80% reducción de enfriamiento y un montón de otras cosas locas. Yo fui con Timo, escuadrón omega. Y Nacho fue con Jaco, escuadrón omega. Y tenemos un Blizzcrank, escuadrón omega. Y un Thresh y un Zed, escuadrón beta. Oh, Dios mío. No, Nacho. Un Taric, piedra de sangre. Oh, por Dios, tuyo. Oh, por Dios. Vamos, Nacho. A ver. Ahí está. Empezó. Me voy a hacer primero... Para hacerme esto ya de una... Uy, ¿qué me puedo comprar, tuyo? Eh, AP, 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 AP. El librito. Cualquier cosa te dé AP. Vamos a poner las cosas de Kazai. Pam, papiri pum. Papiri, piripim pam pam. Vení, Nacho. Tirate P, Nacho. Tirate P. Total, lo tenemos ya dentro de un rato. Claro. Vamos, Nacho, vamos, Nacho. Mientras esperás... Ah, pará, que lleno de cajita. Vamos, Nacho, tenés que llenar de cajita. Vamos. I'm going with you. Oh, Dios mío, mirá. Me puse los cosos. Pará, a ver qué hice. Timo está en sigilo. Si Timo se queda quieto durante sí, está en sigilo. Si Timo no recibe daño durante... está en sigilo. Tras darle fin al camuflaje de atacar, a moverse fuera de la maleza, Timo con... sí, bueno. Timo, acá estamos súper protegidos. No importa si viene. El tema es que nos van a atacar de lejos y si ponen un guard estamos al horno. ¡Ay, Dios mío, Nacho! Timo que se acerca, acá muere. Ah, por cierto, se puede subir hasta, no sé qué nivel, más de 18. No, estás jodiendo. Sí, sí, más, más, mucho más. Esta unidad inflige muchísimo daño. Los costos de vida se rocen en 50. Los golpes críticos infligen 25 de daño básico adicional. La velocidad de ataque adicional aumenta bien. A ver, vamos a ver todo, vamos a ver todo. Oh, Dios. Mirá todas las cosas que puso el coso. Mirá todas las cosas que puso el coso. Esta unidad está limitada a 20 trampas activas a la vez. En estos momentos tiene 0 de 20. Ah, bueno, igual los gonguitos van a tardar. ¡Nacho! Mirá qué es eso. Pero hay una barrera acá. El que pasa muere. A ver, ojalá que se meta accidentalmente acá. ¿Se escucha cuando los pone? No, creo que no. A ver, no haga ningún ruido, Nacho. Ningún ruido. ¡Oh! ¡Oh, por Dios, Dios! Vamos, vamos. Ahí está, listo, listo. Vamos, 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 vamos. Oh, Dios, va a ser insoportable ese Brand. Ten cuidado porque tenemos muy poca vida tuyo. Igual yo también voy a ser insoportable. ¡Soy Teemo! ¡Soy insoportable de nacimiento! No. ¡Oh, Dios! ¡Tulio, corre! ¡Run, Tudio, run! Necesito, necesito, han hecho los cosas. Las trampas, rápido. tenemos que ir esquivando porque el tipo este creo que lo mejor sería eso tener habilidades que hagan daño en área y la puede atirar muchas veces ah yo voy a activar la doblea cada rato se pone todas las trampitas que pueda nooo vamos a jogging with uuh mierda que fue eso esa cajita es invulnerable a todo no se murió la cajita no no se murió la cajita tengo que sacar rápidamente la ult si tiene que subir de nivel rápido que rompe pelotas que son me saca 13.000 de vida por segundo es insoportable Nacho es insoportable Nacho lo maté Tulio lo maté Tulio tendrías que ir vos aunque no importa penetración mágica yo te elijo ahí voy another mutant creo que pelea más contra Miyakito que contra dios mío me la banco un toque más con la dios mío hay que esquivar esa habilidad de mierda que me ha ido yo estoy firiando con la cajita bien 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 no te va a matar 12 y yo 6. ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma esto! ¡Bum! ¡Ay no los mato! Es que solo estoy tirando vida esa. Voy a sacar los uniste y le voy a romper los quinotos todos los días. A ver cuánto tiempo de reducción tiene. ¡0,05! ¡Ah! ¡Nacho! Bien, dale. Andate y volvé rápido con la... ¡Con TP! ¡Con TP! ¡Dios mío! ¡Qué molesto que eres! Ahora quito la botita. Y esto. Bien. Bien. ¡Ah no! ¡Ojo! ¡Pum pum pum! ¡Pum pum 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 pum! ¡Ya se están cagando a palos! ¡Acá no morimos nadie todavía! ¡Qué impresionante! Sí, yo maté. Ah, bien, bien. Yo contra los AD son todos inútiles. ¡Oh! ¡Vinó la vida de Koso! No, lo voy a matar Tulio. ¿Qué? ¿Me ven que... Eh, no, no, pero... Cuidado. Ah, ahí me puse uno. No creo que te pueden ver. Es imposible. O tal vez sí. No, no creo. No, 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 no creo. Tengo ulti. Uh, 20 segundos. Me tiro la ulti a todo rato. Che, hay que ir a hacer dragón nosotros con la rampita y todo eso. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que le van a querer hacer dragón. Venimos a hacer dragón. Ahí está. Ahí creo que le explotó. ¡Oh, oh, oh! ¿Y este quién es? ¡Oh, Dios, Nacho! ¡No! ¡Me violó! Me violó el Malfay, Nacho. Me hizo trizas. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Qué más caro! ¡Mirá top, Nacho! ¡Mirá lo que es top! Tenía un montón de barrilcitos. Increíble. ¡No! Le saco una banda de daño a la ulti, Tulio. Encima la tengo acá al rato. Bien, bien. Tirá, cada vez que pueda. ¡Genial el saco! Cada vez que la tenga, tírala. Tulio, salí de ahí. Bien. Otro mutante. 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 Otro. Otro. Yo estoy tirando la trampita acá al rato. Sí, tirá. Mirá, mirá. Oh, es una barra de coso. El que cruza por ahí muere. Ojalá que sea así. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Nacho! ¡No! ¡Ostras, velo! ¡Eh! Me morí. Oh, creo que muero. Creo que muero. Creo que muero. Morí. ¡No! ¡Cuidado, Nacho! ¡Ay! Me mató. ¡Qué pena! Que no se pueda manejar el chaco después. No, no se puede manejar. Le podés poner a donde querés que vaya. ¡Ay, no! Siete, cinco, cuatro, tres, dos... Uno. Pará, pará. Necesitamos... Eh... Pará, pará. Necesitamos llenar todo de trampa. Sí. Todo de trampa. Y obviamente... Eh... Eh... Sacar todo lo... Eh... Farmear todo lo que puedan. ¡Pum! El tema es que no saco mucho todavía. ¡Ay, Nacho! ¡Ah, no! ¡Ese no sobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está cagando, palo! Esto es una locura, Nacho. Nunca había visto tanto. ¡Vamos, Shaki, ¡Vamos! 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 Con Veigar, tendría que usar a Veigar. Sí, la estuma cada rato tendría. Ahí está, bien, bien, bien. Al fin se tranquilizó un poco. Bien, vamos a poner un montón de trampitas. Cada tres segundos, Robota. Ah, no. Acá. Vamos a poner otro. Sí, sí. Pullé a todo lo que pueda, Nacho. ¡Ah, cierto! Todo activado la habilidad cada rato. Ahora quiero ver que venga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! El tema es que no saco nada ahí. No saco nada con... ¡Ah, cierto! Tengo que subir el nivel. ¡Oh, no, Nacho! No pelees, no pelees. Que son inmunerales. Bueno, no pelees. Ya estoy peleando aquí, boludo. ¿Cómo? Hay mi yaquito ese. ¡Ay, Nacho! ¿Cómo un helicóptero me lleva? ¡This is Pico! Cuidado, eh. Ahí está. Necesito más AP. No, esto no. Voy a hacerme esto. ¡Ah, ahí! ¡Ah, pirupepi! ¡Ah, qué molesto que es! Sí, me pareces más molesto de los yaquitos. ¡Oh, no! ¡Nuestro equipo está muriendo! ¿Por eso es invulnerable? ¡Por la ulti! ¡Ah! ¡Por la ulti de... ¡Ja, ja! ¡La ulti de Tarek! ¡Ah! Hay que matarlo cuando tenga el círculo. Después de que explote el círculo, no. ¡Mori! ¿Qué? ¿Quién la ulti? La del... Brand. Sí, ya me la tiro hace un montón de años. ¡Oh, no! Me están viendo el honguito. ¡No! ¡No! ¡Mirá arriba, Tulio! Sí, estamos perdiendo en top. Nacho estaba diciendo por eso. Pará, me vi a base. Ayuda arriba. Dale, dale. Vos quedate acá con el 3. ¡Ah! El 3 vino. No sé para qué sirve, pero... No, me revienta el 3. ¿Pero por qué? Causa tan poco daño, loco. ¡Oh! Muere, muere, muere. ¡Ja, ja! Perfecto. Pará, eh... Resistencia mágica. Esto. Para... El Brand, el Tarek... No, el Brand, sí. El Tarek también. Sí, para todo, excepto para los 2 de top. ¡Ay! Quise tirar el coso. No, murieron todos los de top, Nacho. Son una verga, Tulio. Son una verga. ¡No, maldición! ¡Ah! Sí, vamos Nacho, vamos. Creo que no es buena idea que hoy hay un buen hecho. No, 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 no. ¡Ahía! ¡Oh! Me mató ese... Bastardo. ¡Ah, boludo! Le tiró la ulti. ¡Jaja! ¡Así me mata el hoyaquito! ¡Uff! ¡Oh, Chato! Dios mío, esto es una locura Nacho Ah, y la cae, que cualquier cosa me mata los yaquitos Oh, Dios mío No, acá sumía la chota Te ardieron terriblemente ¿Qué? ¿Viste lo que? ¡Ay, Dios mío! Siete veces me mataron Doce, trece, oh, sí, me unió un montón de veces No, pero en top solo una verga, tío Mira Esto se tiene que extender para que podamos dar la vuelta Tenemos que llegar a full build Sí, exactamente De todas formas, el Blitzker no debería ir tan mal El mal favorito Go, Jaco, go El mal favorito es lo máximo Exactamente Me destruyen, mal favor Me destruyen dos segundos No, me hizo caca Somos muy flancitos también nosotros Ey, tenemos que hacer una con Olaf, tú, tío Puede ser, ¿no? Imaginá lo que desea Olaf La Q a cada rato, tío El rayito, tío No, el rayito, de verdad Pero te consume vida No importa Pero qué Pero esa ulti de mierda A cada rato la tiene, loco Qué bajón No, pero de todas formas No, increíble A ver cómo van los puntajes 23-6 el set El enemigo, obviamente Nuestro sede Es una verga Ah, bueno Pero es una verga ¡Morieron todas! Increíble 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 No,pero No,ver Gracias por ver el video.